En la interfase podemos ver como el núcleo celular se condensa formando cromosomas homólogos y los dos pares de centrólogos se van a un polo de la célula. En la profase 1, leptoteno, podemos ver como los cromosomas homólogos empiezan a emparejarse. Y en la profase 1, leptoteno, podemos ver como los cromosomas homólogos empiezan a emparejarse formando una sinapsis. Para esta maqueta utilice fideos, canela, frijoles y un plato. Paquiteno, en esta fase se produce el entrecruzamiento cromosómico, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos del DNA entre cromosomas homólogos. En la fase diploteno, los bivalentes inician su separación. Aunque se mantienen unidos por los puntos donde tuvo lugar el sobrecruzamiento, estas uniones reciben ahora el nombre de quiasmas. En la fase diacinesis, los cromosomas se siguen condensando. Los demás fenómenos que se producen son los mismos que tienen lugar en la profase de la mitosis. En la metafase 1, los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase. Las fibras del uso están unidas a los cromos. Celes utilizados fue pintura comestible, galletas, ramas de canela, salsa de tomate y mostaza. Aquí los cromosomas homólogos, cada uno compuesto por dos cromátides hermanas, se mueven hacia los polos guiados por los microtúbulos del uso. Aquí, cada mitad de la célula tiene un conjunto haploide completo de cromosomas. Además, se vuelve a construir la membrana nuclear y los cromosomas comienzan a descondensarse. También se forma el anillo de constricción. En este paso, se separan los componentes citoplasmáticos y se forman dos células independientes, que son haplotis de valentes. No se vuelve a duplicar el ADN. Segunda división meiótica, meiosis 2, profase 2. Aquí, se duplica el centroma y empieza la formación del uso mitótico. Además, los cromosomas empiezan a condensarse y empieza la desaparición de la membrana nuclear. La realización de esta maqueta ocupó apio, representante de la membrana, almendras, representante de la membrana nuclear, plastilina, representante de los centromas, sería representante del uso mitótico y material reciclado. En la metafase 2, los cromosomas compuestos por dos cromátides hermanas no idénticas se localizan a forma lineal en la plaza metafásica a la mitad de la célula. Los microtúbulos se extienden desde los polos opuestos de las células, desde los centros homos hasta los cinetocoros de las cromátides hermanas, que facilitan la migración para la próxima etapa. En la fase 2, los centrómeros se separan y los microtúbulos llevan a cada cromátide hermana hacia polos opuestos. En la telofase 2, en cada célula haploide comienza a formar el núcleo, los cromosomas se descondensan y en la citocinesis la membrana plasmática se conseña y se produce cuatro células hijas haploides distintas. Materiales utilizados para representar Tallarillo a la membrana celular, maíz a los centros homos, masa pan a los cromátides de zanahoria, los microtúbulos, lentejas de los cinetocoros y fréjoles a la membrana nuclear.